Ellos no son reales como nosotros Ellos son Pinocho Quieren hacer paquetes con los de los otros Ellos son Pinocho Quieren hacer paquetes con los de los otros Ellos son Pinocho Pero estos son de mentira Somos un bícord de mentira En la bongle los tigueres fronteando Pa' que la sociedad lo vea bien Una cosa es lo que se dice Y otra te aparenta ¿Y qué sentido tiene vivir tu vida Viviéndote una movie de mentira El lático explotando botellas Y al otro día vienes pa' la comida Si eres una sola y una na' más Y es para vivir, no pa' aparentarla Ella nunca avisa cuando se nos va Por eso tienes que saber usarla Cuando la realidad te la deja caer Te van a cero de dos centros y pico Nos confundan los de ese bote Pa' que no lo aprenda de bichamaki DJ Tito Jones En la casa Ella no se lo dale como nosotros Ellos son Pinocho Aplausos 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 DJ Tito Jones DJ Tito Jones DJ Tito Jones